¿Qué es el Santuario de la Virgen María Desatadora de Nudos? Estoy en el Santuario de la Virgen María Desatadora de Nudos. Está en Cancún. Está alucinante, bueno, está increíble. Y es una iglesia al aire libre de los Legionarios de Cristo que está en alguna parte remota de Cancún, que me trajeron hace rato para que lo filmara. Y está muy bonito. De esas cosas que dices, mira, eso hicieron bien los Legionarios de Cristo. Está padrísimo. Se los presento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!